¿Qué mundo tan engañoso? Todo es un sueño. Todo es una ilusión. Papá, ¿dónde estás? Pensamos que estabas muerto. ¿Dónde andas? Y él contestaba que estaba perfecto, que estaba feliz, estaba grabando música. ¿Tú piensas en tu padre? ¿Él está ahí contigo? Muchas gracias, Ben, por haber venido a hacernos esa grabación. Y allá, güey. Sí fue un acto muy egoísta, no haberte largado de esa manera. Quizás es sobre la memoria, más bien. Claro, la memoria de Ben. Qué mundo tan engañoso. Todo es un sueño. Todo es una ilusión. Lejos de Ben. Amén.